Buenas chicos, hoy que es un día de relax, que es domingo, voy a tomar una cerveza con vosotros y quiero hacer una segunda parte de lo que, no haré más partes, pero sí que haré una segunda parte de lo que eran las puntas y las punteras de los magnetotérmicos, porque había algunas cosillas que me han quedado en el tintero y me gustaría dejar este tema ya para que quedase completamente claro. Hay algunos compañeros que me comentan que siguen apretando las puntas con pecetas, los tornillos, y quiero demostrar el porqué, lo quiero demostrar más gráficamente para que se vea, porque muchas veces estas cosas se ven los tornillos, las ferreterías, se ven las cosas, pero realmente no te paras a pensar muchas veces cuál es la diferencia entre un trabajo de calidad y un trabajo pues normal, ¿de acuerdo? He desmontado, me he permitido el lujo de desmontar un ICP unipolar que tengo viejos, que ya no se usan, y quería que vieseis, que me va a servir un poquitín de introducción, para dos cosas, para sacarle los tornillos borneros, porque es la única manera de sacarlos, y para que veáis cómo queda el cable, un cable que no se le ha dado los 2 Nm, lo he apretado simplemente con el destornillador, pero este cable después de 5 o 6 reaprietes, al cabo de varios años, fijaros, con un reapriete siempre como ha quedado, quiero que veáis uno y otro, y os digo que no, que no, vamos a aprovechar y sacamos ya los tornillos, los tornillos borneros, para que veáis cuál es la diferencia y por qué no se pueden utilizar los tornillos peceta, como querrá salir, ahí está. De acuerdo, y para que veáis también de dónde lo saco, os le voy a dejarlo aquí, fijaros, fijaros como ha quedado el cable chicos como ha hecho un cuello como ha hecho un cuello de estrangulamiento la propia brida la propia fijaros la propia brida del magneto térmico fijaros como ha dejado el cable de dos y medio en el primer apriete que no ha llegado ni a los dos newton metro prácticamente prácticamente lo secciona ¿de acuerdo? y fijaros la diferencia se ha llevado la puntera pero el cable está intacto es lo que os quiero decir la puntera se ha quedado aplanada pero el cable el cable como decía algún compañero el cable sigue compactado pero el cable no lo ha tocado ¿por qué? porque la puntera ha aguantado la parte de cobre de cobre electrolítico bañado en estaño ha aguantado ¿veis? ha aguantado el viaje de la brida ¿veis la diferencia? lo que es durar un contacto 20 años y el otro no es la calidad de un cuadro ¿por qué los cuadros se tienen que colocar con punteras con el cable flexible? ¿de acuerdo? esa es la razón porque la borna la borna del 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 manito térmico no está preparada para este cable flexible está preparada para un cable rígido o está preparada para un para un para un para un terminal ¿de acuerdo? es la diferencia ¿veis como queda el cable flexible? el cable flexible tiene la ventaja de que es flexible pero todas las hebras quedan dañadas y y están quedando en el primer apriete ya os digo que sin llegar al apriete normal ahora mismo ya han quedado un 30% de las hebras dañadas las hebras dañadas de esta sección ¿eh? imaginaos este cable con sobrecargas con cargas con sobrecargas bien eso quería que lo vireis con tranquilidad ¿agüero? para que veáis el el trabajo de de un cuadro cuando se cuando se cablean muchísimos muchísimos cables el porqué es importante meter las punteras ¿de acuerdo? bien vamos a pasar a otra cosa ya que lo hemos visto gráficamente yo sé que todo esto no lo he visto por la red no lo he visto en ningún sitio pero la prueba el porqué tienen que ir punteras bien chicos vamos a centrarnos en las puntas hay muchos tipos de puntas ¿de acuerdo? aquí os muestro una punta torque de 40 para un tornillo de 40 ¿de acuerdo? y esto entra perfectamente a mí no se me ocurriría a mí no se me ocurriría personalmente utilizar esto ¿de acuerdo? o utilizar esto porque se le parece ¿de acuerdo? pues esto es lo mismo lo quiero mostrar gráficamente esto es su punta esto es su huella esto es su cabeza de tornillo y aquí entra su tornillo ya sé que parece una obviedad pero lo estoy haciendo gráficamente porque quiero que se vea ¿de acuerdo? quiero que se vea esto es una punta PZ3 chicos PZ3 un tornillo PZ3 entra perfectamente ¿veis? se mantiene es esto el tornillo es esto ¿veis? como se mantiene y lo muevo esto es la señal de que este tornillo y esta huella entran perfectamente ¿de acuerdo? chicos a mí no se me ocurriría meter un PZ2 un PZ2 que es lo que muchos utilizan para los tornillos de los borneros y ahora os explicaré quiero que veáis gráficamente qué es lo que pasa en un tornillo no se me ocurriría ¿por qué? porque esto baila ¿de acuerdo? me estoy cargando la punta me estoy cargando la punta y me estoy cargando la cabeza del tornillo y al final este tornillo no lo puedo introducir lo introduciré una vez pero completamente desbocado ¿de acuerdo? este tornillo tiene su PZ3 entra perfectamente y se mantiene y este tornillo que es un tornillo tira fondos que es lo que muchos confunden con un PZ2 para atornillar los tornillos de los cuadros pues no no esto es un tornillo tira fondos es un tornillo utilizado para carpintería esta sería su punta esta sería su punta ¿de acuerdo? ¿veis la prueba? ¿de que es su punta? la prueba de que es su punta es que se mantiene es que no se mueve no hace falta ni imán estas puntas no están imantadas chicos me estoy explicando claramente que es lo que es es decir es un tornillo tirafondo es un tornillo que se utiliza para los tacos de madera se utiliza para la carpintería y esta es su punta son puntas que se han diseñado para los tornillos tirafondos ¿de acuerdo? esto sería una punta PZ1 vamos a ver aquí que se vea el tema ¿veis? esta punta PZ1 ¿por qué? porque es una cabeza de tornillo PZ1 a mí no se me ocurriría meter este tornillo aquí primero porque es que no entra encima lo desboco y tampoco se me ocurriría meter este pequeño el PZ1 aquí porque me lo cargo estoy intentando ser lo más gráfico y con toda la intención del mundo ¿de acuerdo? este tornillo entraría aquí y este tornillo PZ1 que yo los utilizo mucho estos son tornillos tirafondos los utilizo mucho para cuando cuando el mecanismo de un de un enchufe o de una toma no lo han dejado enrasado lo han dejado completamente empotrado aunque eso lo habéis encontrado millones de veces entonces estos tornillos los tengo que son de métrica tres y medio o tres los utilizo para meterlos en los tornillos de los cajetines esto lleva PZ1 chicos si lo metes esto con el atornillador lo metes en un momento este tornillo perfecto entra en su sitio esto esto es un Philips chicos ¿vale? ya sé que estoy diciendo cosas muy obvias pero veréis el porqué lo estoy diciendo ¿vale? un Philips 2 no he sacado el 1 porque no me ha parecido procedente esto es un tornillo autorroscante ¿eh? o autoperforante con una broca adelante por ejemplo un tornillo que tiene su punta y entra perfectamente ¿de acuerdo? y con este tornillo lo podréis meter hay gente que hay gente que coge y mete esta punta de aquí ¿veis? no entra o coge el 1 y lo machaca no se dan cuenta ¿veis? baila entonces no consiguen meter este tornillo este tornillo entra con el PH2 es un Philips y entra perfectamente ¿veis? ¿esto qué quiere decir? que las huellas son las suyas ni nada más ni nada menos no se caen no se caen los tornillos y esta es la prueba que siempre tenéis que comprobar cuando utilicéis un tornillo su huella pues es muy importante bien ahora no estamos hablando de madera ¿vale? ahora estamos hablando de electricidad electricidad consumo amperios calentamiento y pares de apriete bien chicos lo que os mostré el otro día estos son tornillos SL SL PZ2 si se pueden ver aquí SLPZ2 los hay también SLPH Philips 1 y Philips 2 SL y estos son SLPZ2 también los hay SLPZ1 ¿de acuerdo? bien vamos a centrarnos en lo que nos pertoca ¿cómo sabemos? porque los PZ2 suelen tener aquí como unas pequeñas estrías en los lados que te indican que tienen alguna tienen una cara más bien como ya os dije la última vez estos tornillos tienen una cara tienen un una parte mucho más ancha y una parte mucho más estrecha bien estos tornillos ¿por qué os dije el otro día que entraban dos tipos de destornilladores? bien la prueba es esta entra un destornillador de pala porque ya nos entra justo en la boca el tornillo suele ser siempre un poco más grande que la boca del magnetotérmico ¿por qué? chicos muy sencillo pues para que no se salga el tornillo es así de claro por eso el tornillo suele verse este trozo de aquí suele verse el tornillo un 75% menos o un 85% entonces el tornillo pues coge más o menos por aquí ¿de acuerdo? este sería uno de los posibles a utilizar pero veis tiene este inconveniente que a veces cuando se mueve ¿veis? en este juego tienes que meter tienes que meter el destornillador muy centrado pero siempre tiene este juego ¿por qué? porque el tornillo al fin y al cabo hace como una cúpula es cóncavo y y reducimos la distancia de contacto y nada más que estaríamos haciendo el contacto con esta parte de aquí ¿por qué recomendaba yo el bornero? el bornero chicos el bornero es el suyo ¿lo veis? bornero es su tornillo por eso se mantiene ¿de acuerdo? ¿me explico? esto es porque están ya muy trallaos y están y los han utilizado si cogeis un tornillo de estos nuevos este tornillo se queda aquí clavado se queda aquí clavado perfectamente lo puedo hasta inclinar hacia abajo y no se caería pero como veis está desbocado y está destrozado ¿por qué está destrozado? las personas que utilizaron utilizaron un PZ2 para apretarlo ¿qué es lo que hacemos con el PZ2? fijaros ahora os voy a mostrar la diferencia a ver si consigo que veáis lo que os quiero mostrar veis ves como el PZ2 las puntas se reducen ahí ves como hace el contacto este hace más contacto en toda la superficie que este de aquí ves como la punta la punta solamente entra un 50 o un 40% ¿os dais cuenta? más claro a ver si lo puedo ver aquí ¿veis? ¿veis lo que os quiero decir? a ver si lo puedo mostrar aquí ¿veis como entra solo? ¿veis como el otro entra todo su espacio toda la boca que asomaría por el magneto térmico? acordaros de que la boca siempre es más pequeña que el tornillo para que no se salga pero este lo cubriría casi al 90% y este lo estamos cubriendo nada más que un 50% ¿lo veis? entonces si queremos hacer la fuerza con este estamos imprimiendo fuerza estamos imprimiendo fuerza nada más que en un 50% del tornillo y este tornillo de métrica 5 exactamente creo que es métrica 5 hay que meterle hay que meterle 2 2 2 2 2 2 2 2 de fuerza eso es mucha fuerza chicos entonces no es lo mismo ir metiéndole la fuerza con esto de aquí que veis está entrando nada más que un 50% de la punta meterle esto entra la suya chicos vale esta es su punta ya os digo que se cae porque está está muy trillado está muy destrozado pero es que si no no se caería os lo puedo asegurar y esa es la razón por la que los tornillos no se pueden apretar con el con el PZ porque ese tornillo no es un PZ ¿de acuerdo? PZ es esto un tornillo tira fondos de madera y esto es un destornillador eléctrico para los tornillos de las bornas luego lo de siempre a mi no se me ocurriría apretar esto con otra cosa que no fuera un torque entonces cuando se aprietan los cuadros una de dos si no se tienen tornillos destornilladores borneros por eso he dicho prefiero que me lo hagáis con un destornillador de pala de 6,5 ya os dije el otro día que esto ni de coña esto todavía yo conozco muchos que lo hacen así ¿de acuerdo? un destornillador del 4 del 4,5 o sea están cogiendo nada están cogiendo un 30% del tornillo y aquí le quieren darle 2 N aquí es imposible hacer un reapriete es que es imposible porque esto se sale mira ¿veis? esto se sale es que esto patina ¿cómo se puede hacer un apriete con esto? el único que se puede hacer es con esto y a mano y a mano en su defecto si no tenéis nada más prefiero que lo hagáis con un destornillador de pala y a mano y si podéis adquirir un destornillador bornero que se consiguen en todo el mercado aquí en Europa se consiguen en todos sitios no lo sé en qué parte de Sudamérica no se consiguen pero estos son de la casa Facon pero bueno yo creo que hay muchas marcas que se pueden conseguir y si no se pueden pedir por internet y esto lo puede tener el electricista de por muchos años y es un destornillador para ir apretando los manito térmicos y es el que aconsejo o este o el de pala ¿vale chicos? un saludo y un abrazo muy fuerte y un abrazo y un abrazo